Repasta Que abrazadito a tu cuerpo siento que poquito a poco me estás por enloquecer Que abrazadito a tu cuerpo siento que poquito a poco me estás por enloquecer Quiero tu amor, quiero tu cariño, bailar venando pegadito a tu cintura Quiero tu amor, quiero tu cariño, la una hora es bailar agarradito Y sabrosito en este paso bien juntito, moviendo este cuerpito tu amor conquistaré Y sabrosito en este paso bien juntito, te digo cariñito que estoy loco por usted Y como lo baila Joey con los Zuckerlans Ven aquí mi amor, ven conmigo a disfrutar Ven para gozar la fiesta y con todos a bailar Ven aquí mi amor, ven conmigo a disfrutar Ven para gozar la fiesta y con todos a bailar Que abrazadito a tu cuerpo siento que poquito a poco me estás por enloquecer Que abrazadito a tu cuerpo siento que poquito a poco me estás por enloquecer Quiero tu amor, quiero tu cariño, bailar venando pegadito a tu cintura Quiero tu amor, quiero tu cariño, la una hora es bailar agarradito Y sabrosito en este paso bien juntito, moviendo este cuerpito tu amor conquistaré Y sabrosito en este paso bien juntito, te digo cariñito que estoy loco por usted Tu sombra y sabonita, el paso tan sabroso, este cuerpo morena Me atrapa, me tiene muy loco de amor Tu sombra y sabonita, el paso tan sabroso, este cuerpo morena Me atrapa, me tiene muy loco de amor Colección Rubén Bordillo DJ Si me recuerdas amor Si algún día me recuerdas Si algo me quieres contar No dudes que ahí estaré Donde haya más soledad Donde nadie se entera Que te pedí de verdad No dudes, ahí estaré Búscame en este sitio Donde tú sabes Vuela el mundo completo Para los dos Si no en aquella capilla Donde curamos Allí delante de Dios Nunca decirnos más Adiós Y aprendí a olvidar Mi pasado Aquel que me tuvo tan atormentado Por el que tanto yo he llorado Pero un dilema me ha llegado Si estoy contigo Si estoy contigo Porque te amo O porque me has hecho olvidar Si estoy contigo Porque te amo O porque me has hecho olvidar Porque escribirle al amor Tan difícil como olvidar Tan difícil como olvidar mi pasado Una letra en la que se habrá faltado La que me hace besar Si la amo Porque te amo Acostumbrado estoy a ti Por hacerme olvidar Mi pasado Yo aprendí a olvidar Mi pasado Aquel que me tuvo tan atormentado Por el que tanto yo he llorado Pero un dilema me ha llegado Si estoy contigo Si estoy contigo Porque te amo O porque me has hecho olvidar Si estoy contigo Porque te amo O porque me has hecho olvidar Porque escribirle al amor Me ha costado Tan difícil como olvidar mi pasado Una letra en la que se habrá faltado La que me hace besar Si la amo Porque te amo Acostumbrado estoy a ti Por hacerme olvidar Mi pasado La que me hace sentir Una letra en la que se habrá faltado